Él dice que no va a volver Hoy no lo van a ver caer Va corriendo el riesgo a perder De los suyos los ojos de ayer Solo y con gente que dice saber Lleno de socios que no van a ser Va a la espalda el mundo y no ve Que va solo otra vez a correr Toda esa pasión Toda esa presión Caldera del alma que el mundo demanda Amores que matan su eterno dolor Tantas las noches que esperan de él Tienta la muerte y su oscura quermés Sueños que aprendieron a ser El momento sublime de ayer Ciego de luces aprende a pensar Lleva la cruz del que escupe verdad Lejos de su historia nació Sobre un manto de estrellas lloró Toda esa pasión Toda esa presión Caldera del alma que el mundo demanda Amores que matan su eterno dolor Toda esa presión Toda esa presión Toda esa presión Caldera del alma que el mundo demanda Amores que matan su eterno dolor Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias!